La enorme cantidad de personas que están afuera reclamando seguridad y eso es lo que uno no sabe a qué responde, que en eso a la comisaría está tratando de generar incidentes. Uno no sabe en definitiva si son vecinos o vecinos, o si hay alguna intención de vida política. Lo que más que los años que no tienen en su trabajo saben que siempre hay gente que está esperando esto como para agrandar el inconveniente cada vez estabilizar. El reclamo de los vecinos es absolutamente correcto, pero muchas veces acá se producen las infiltraciones.